15 cosas que te sorprenderán 1. El corazón de una ballena 2. Así se ve una tormenta a 37.000 pies de altura 3. El lanzamiento de un cohete 4. La palmera más alta del mundo 5. Un increíble iceberg en Cruelandia 6. Una lagartija armadillo 7. Un arcoiris color sangre 8. Rayos en una erupción volcánica 9. Hongos que parecen flamas 10. Esa tortuga cubierta de pasto 11. Un camaleón multicolor 12. El puntito negro a la izquierda es Mercurio orbitando el Sol 13. El ojo de una araña en el microscopio 14. Un teatro tras bambalinas 15. Una medusa del tamaño de un hombre 15. Pregunta ¿Cuál fotografía te sorprendió más? 16. ¿Cuál fotografía te sorprendió más? 17. ¿Cuál fotografía te sorprendió más? 17. ¿Cuál fotografía te sorprendió más? 18. 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 ¿Cuál fotografía te sorprendió más?